Control, vamos a comenzar a grabar la sesión. Ok, entonces chicos, ¿cuál es la instrucción para mostrar cuáles son las columnas en una tabla? ¿Cuál es la instrucción para describir una tabla? Describe, correcto Monse. Entonces, tenemos que escribir Describe y el nombre de la tabla para establecer nuestra conexión. ¿Va? Ok, vamos a ver cómo vamos a agregarlos, a establecer la conexión. Aquí con la compu de Leslie. Entonces, para crear una nueva conexión, chicos, nuevamente se van a la parte de conexiones. Hacen clic en el más, ¿correcto? Le das más, Leslie, porfa. Ok, ustedes pueden poner el nombre de la conexión que ustedes quieran. Nadie más lo va a ver y es para que ustedes lo reconozcan. Es más o menos como si fuera el nombre de un documento que crean, no sé, en Word o en cualquier aplicación. Ustedes le ponen un nombre a su conexión. Después, yo les mandé en la lista de datos. Les mandé la información para establecer la conexión. Les mandé el host name, el usuario, la contraseña y la base de datos, que es el default esquema. Todo lo que tienen que hacer es pegar esos datos aquí en los espacios. Ahí dice host name. Me parece que el dato que yo les pasé es el dbhost. El username es el user. Password. Hacen clic en store inbound. Y ahí pegan la contraseña. En default esquema, ustedes nada más copian el nombre de la base de datos. Me parece que solo se llama db, el parámetro que les pasé. Y hacen clic en test connection. Desde ahí les tiene que decir ya que la conexión está establecida correctamente, que fue exitosa, que fue successful. Si no les dice eso, pues hay que checar los datos para ver si están pegando todos los datos de forma correcta. Y ya con eso, ya una vez que la conexión fue exitosa, hacen clic en ok y ya se agrega su conexión. Eso es todo lo que hay que hacer para establecer la conexión. Profesor, ¿tienes una duda? Sí, dime. No pude instalar mi base de datos y llevé la computadora a que la checaran y todo. Y me dijeron que no puedo instalar ninguna base de datos hasta que sea compatible con mi sistema operativo. O sea, me tengo que esperar. Y bueno, lo intenté hacer por Clever Cloud, pero no, o sea, no le hallo como. Y no he podido hacer, o sea, tengo mis modelos en mi libreta y todo. Y ya tengo cómo voy a hacer la base de datos todo. Nada más me falta hacer la base de datos. Pero no. Bueno, si tú vas a hacer tu propia base de datos, si tienes que hacerlo en Clever Cloud, debes crear una organización y dentro de la organización ya creas un nuevo add-on que te permita realizar un add-on de tipo MySQL con el cual vas a crear una nueva base de datos. Si no mal recuerdo, en el tema 1, al final, en donde está la página del cierre del primer corte, les muestro cómo crear su cuenta Clever Cloud, cómo crear la organización y cómo crear una primer base de datos. Ya que tienes esa primer base de datos creada, puedes accesar a través del PHP MyAdmin. ¿Va? Sí, ya hice todo eso, pero me pone crear una base de datos. Y le doy y ya le doy crear mi tabla, pero le pongo guardar y no me la guarda. Y así, o sea, nada más se queda la base de datos así. Antes de crear tu base, tu tabla, debes seleccionar la base de datos. Quizás esa es la parte. Por ejemplo, ya creé como tres tablas, pero no sé dónde verlas. ¿O no las puedo ver? No, sí las deberías poder ver, Giselle. Sí, le digo que no me aparecen. Si quieres, al final de la sesión lo checamos. Y te indico bien ahí en el PHP MyAdmin, cómo checarlo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Profesor, entonces digo que en Conexion es... Ay, perdón. Ajá, ajá. Este, es el nombre que querramos. Bueno, es que yo ahí, en mi conexión pasada, le puse la que... O sea, ve que en la información en Cleaver Cloud también viene algo del nombre de conexión. Y yo le puse esa misma. ¿Importa? Este, no importa, pero está bien que manejes los mismos nombres. Así tú sabes a qué te refieres. Tienen el mismo nombre, te refieres a la misma base. Y por ejemplo, bueno, ahí dice Maestral I Don't Divi. ¿Es a eso o en qué campo iría? Es el Default Schema. Ok. Gracias. Va, ok. El problema de aquellos que no pudieron instalar MySQL, si no mal recuerdo, es porque todos tienen un sistema operativo Windows, que es single language. ¿Correcto? Va. Sí, por favor. Se nos va a acabar el tiempo, pero déjenme les paso un link, el link para DataGrid. Ok. Esta es una versión de 30 días. Después de esos 30 días, pueden seguir utilizando DataGrid, pero se va a estar cerrando la conexión cada media hora. Intenten instalarlo, por favor, va, pues de ser posible en este fin de semana para que no se retrasen y puedan establecer sus conexiones. Si logran instalar este, revisamos, me reúno con ustedes la próxima semana, un día, para enseñarles cómo crear la conexión desde DataGrid. En caso de que tampoco puedan instalar este, por favor, me avisan y les mando otro software para que puedan establecer la conexión. Este DataGrid y el otro software que les enviaría son software de base de datos, pero de propósito general. Ello implica que con S se podrían establecer conexiones, no nada más a MySQL, sino a otros manejadores de base de datos, a SQL Server, a Postgres, a Redshift, Oracle, quizás hasta a Access. ¿Va? Entonces, por favor, por ahí les puse el link en el chat. El software es DataGrid, DataGrid, Data para los cuates. Entonces, por favor, chequen si ese lo pueden instalar. ¿Va? ok entonces ya cierra esta ventanita Leslie vamos a abre tu conexión que ya hiciste ok muy bien vamos a crear por favor un nuevo archivo de SQL para ello Leslie abajo del menú file tienes un botoncito con el símbolo de más en la barra de menús principal menú file ecco, ese mero listo ya se agregó un nuevo SQL ahora para tener un poquito más de espacio para que escribas tus consultas por favor muchas gracias Leslie entonces con qué instrucción SQL quedamos que podíamos qué tablas existen en una base de datos que se movieron las toneladas de piedras y la dejaron visible la que se convirtió temática virgen de Guadalupe del río Santa Catarina fue diseñada por Monseñor Aureliano Tapia para recibir al Papa perdón Juan Juan Cabrera gracias este otra vez con qué instrucción podemos este mostrar las tablas que tenemos en una base de datos es show tables ajá entonces a ver vamos a ejecutarla ok vamos a mostrar las tablas Leslie entonces se supone que en este momento tú no sabrías que existe una tabla empresas entonces solamente con show tables así como está vamos a poder mostrar todas las tablas que existen en una base de datos ¿puedes ejecutar esa instrucción por favor Leslie? le pongo punto y coma al final sí por favor ok listo tenemos la tabla empresas y la tabla master inscripciones ¿va? ahora ¿cómo mostrarías las columnas de master inscripciones? ¿describe? describe ajá y ahora sí el nombre de tu tabla ¿así está bien profe? ajá la ejecuto